En los problemas 1 a 18 encuentre las soluciones si las hay de los siguientes sistemas dados. En cada caso calcule el valor del delta, igual a a1,1 por a2,2 menos a1,2 por a2,1. Lo primero que debemos realizar antes de encontrar las soluciones es determinar el delta, porque gracias al delta vamos a saber si la ecuación tiene una única solución, soluciones infinitas o no tiene solución, entonces determinamos el delta. En el problema nos están dando la ecuación de delta, entonces lo que debemos hacer es reemplazar. Antes de reemplazar vamos a escribir las ecuaciones equivalente a la ecuación 1 y a la ecuación 2. Esta primera ecuación es equivalente a esta, a1,1x más a1,2y igual a b1. Y la segunda es equivalente a a2,1x más a2,2y igual a b2. Ahora es muy sencillo reemplazar delta. Vamos a reemplazar delta es igual a a1,1 por a2,2. ¿Quién es a1,1? Es este numerito que acompaña a la x en la primera ecuación 2 por a2,2. ¿Quién es a2,2? a2,2 es el término que acompaña a la y en la segunda ecuación, que sería menos 3, menos a1,2. ¿Quién es a1,2? a1,2 es el término que acompaña a la y en la primera ecuación, que sería 3 positivo. Y por último, a2,1, que es el término que acompaña a la x en la segunda ecuación, que sería menos 2 por menos 2. Delta es igual a 2 por menos 3, menos 6, menos. 3 por menos 2, menos 6. Tenemos que delta es igual a menos 6 más 6, delta sería igual a 0. Cuando delta es igual a 0 tenemos dos posibilidades, que el sistema de ecuaciones tenga soluciones infinitas o la segunda posibilidad es que no tenga solución. Esto lo podemos determinar a través de la graficada de las ecuaciones. Entonces vamos a graficar las dos ecuaciones. Vamos a introducir las dos ecuaciones. La primera es 2x más 3y igual a 3. Sería la primera. Y vamos a escribir la segunda. La segunda es menos 2x menos 3y igual a menos 3. Aquí están graficadas las dos ecuaciones. ¿Qué podemos deducir de esta gráfica? Estas dos ecuaciones que nos está dando el ejercicio son ecuaciones, son la misma ecuación. Si la segunda ecuación la multiplicamos por menos 1 al lado y lado, a los dos lados, menos 1 acá y menos 1 al otro lado nos da 2x más 3y igual a 3. Entonces podemos concluir que son la misma ecuación. Podemos comparar esta ecuación con la ecuación número 1 y es la misma ecuación de la recta. Por eso la conclusión es que el sistema de ecuaciones tiene un número infinito de soluciones. Eso es todo.